Este es un corte informativo ¿Qué tal? Buenas noches, soy Carla Bonismel y bienvenidos a este corte informativo de 10 noticias con la información más relevante del día. ¡Comenzamos! Funcionarios provenientes de países asiáticos, árabes y europeos visitan Chiapas para conocer los 45 programas, por lo que la entidad logró certificarse como comunidad segura. El Grupo de Alcohólicos Anónimos y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana unen esfuerzos mediante un convenio para prevenir casos de adicciones. Firman acuerdo a la Federación y el Estado para inhibir la trata de personas y otros delitos sexuales que pueden darse dentro del ámbito de la industria turística nacional e internacional. Crece el interés entre los empresarios agrícolas de Chiapas para obtener distintivos libre de trabajo infantil. Del 11 al 15 de noviembre, Chiapas será sede del Encuentro Nacional de Protección Civil que se desarrollará en Tuxtla Gutiérrez. Se juran amor eterno 42 parejas que formalizaron su relación por la vía legal durante una boda masiva en Cintalapa. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que eleva a rango constitucional la Pensión Universal para Adultos Mayores y el Seguro de Desempleo. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que se irá hasta las últimas consecuencias contra quienes incumplieron con la reconstrucción de viviendas de zonas afectadas por los sismos del 2011 y 2012. En San Cristóbal de las Casas, hoy se presenta en el Festival Internacional Cervantino Barroco el cantautor chiapaneco Carlos Macías. Chiapas se va al Torneo Nacional de Fútbol Rápido y Fútbol 7 que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero. Síganos a través de nuestra programación y cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Buenas noches. Esto fue un corte informativo. ¡Gracias!